A Dianés Hernández agradece que su ahora esposo no se haya casado por la iglesia con su anterior pareja. ¿Qué qué? A raíz de su boda con Augusto Bravo, se revivió la historia de los cuernos dobles. A Rodrigo Cachero, ex de Dianés, y Larisa. Ex de Augusto. Augusto y Larisa estuvieron juntos durante 11 años, pero jamás llegaron a notar. A Dianés y Rodrigo también tenían 11 años de relación. En 2018 se casaron por el civil y con un ritual maya tras 6 años de noviazgo. En una entrevista para Ventaneando, a Dianés confirmó que sí conoció a Augusto antes de separarse de Rodrigo. Y así se lo contó a sus hijos. Mi hijo mayor sabe todo. Yo le expliqué que mamá conoce a Augusto desde antes de separarse, pero no se separa mamá por él, de tu papá. A Dianés Hernández. A Dianés se sintió muy especial cuando Augusto le propuso matrimonio, debido a que antes de conocerla, él jamás se quiso casar. Ay, indirecta para Larisa. Él, Augusto, nunca había tenido este deseo de casarse y cuando me dice que quiere casarse, yo dije, tengo un gran hombre a mi lado. Adora a mis hijos. Mis hijos lo adoran a él. ¿Por qué no? A Dianés Hernández. A Dianés cumplió su sueño de casarse por la iglesia. Y es que, como les conté al principio, ni Augusto ni ella se habían casado previamente de esa forma. ¿Qué tal? Ella está muy ilusionada con esta nueva etapa. Incluso dijo que quiere volver a ser madre. Quiere todo con su nuevo marido. Con él sí quiero tener hijos. Yo ya había cerrado fábrica. No era algo que estuviera en mis planes. Ya no había opción. Él tiene muchas ganas. Y como yo lo veo con mis hijos, no lo dudo. A Dianés Hernández. ¿Qué opinan? ¿Será que a Dianés está compitiendo con Larisa por los galanes? Recordemos que Larisa primero fue pareja de Rodrigo. Así las cosas, amigos.